Su última aparición en el medio artístico sería en la telenovela Salud, Dinero y Amor, la secuela del premio mayor, donde interpretó a Doña Anita, la odiosa Doña Anita y madre del protagonista, corría el año 1997 y lo que muchos no sabían es que Leonor padecía una terrible enfermedad desde ese entonces, sufría una terrible artritis, misma enfermedad que a comienzos de los años 2000 empeoraría la salud del artista. La artritis se fue tornando extrema al punto que prácticamente se le dificultaba el movimiento, por eso se había confinado desde finales de los 90 en su casa, donde no salía, no trabajaba, especialmente porque esa enfermedad le impedía moverse y hacer sus actividades normales. Daría su último suspiro la madrugada del jueves 13 de febrero del año 2003 a las 2 de la mañana en el hospital Santa Elena, donde horas antes había ingresado debido a una de las complicaciones que le ocasionaba la artritis. Tenía 73 años y ella sentía que todavía podía dar más. Atrás habían quedado los más de 100 proyectos de cine y televisión que hizo, que le harían ganar el cariño del público por su belleza y por su talento. Así que si la viste haciendo el papel de la madre de Wicho, no tienes ni idea de cómo se lució en Ensayo de un crimen de Luis Buñuel. Leonor, quien había nacido en Durango en 1929, en plena depresión, no le afectó aquella situación como para que no intentara hacer lo que más le gustaba, que era la actuación. Ingresó a estudiar con el maestro Sekizano, un reconocido artista japonés, cuyos conocimientos hicieron que para 1952 debutara en el teatro, con la obra Un alfiler en los ojos. Su talento destacó y tan solo un año después debutó en la industria cinematográfica de la mano de Germán Valdés Tintán en la película El Vagabundo. Desde ahí su éxito se disparó. Formó parte de producciones como Ensayo de un crimen, Viva Tepito, Los Fernández de Peralvillo. Allí se haría icónica cuando sale en aquella cocina rústica al lado de Sara García y Leonor Gómez. Ella era la más joven y la que le enseñaban a cocinar. Repetiría otro éxito en Las Poquianchis. Y más tarde también se destacaría en el mundo de la televisión en telenovelas importantes como Open House, Tal Como Somos, Juana Iris, Martín Garatusa y La Pasión de Isabela. Su carrera la llevaría a ser una actriz muy galardonada. En el 81 sería galardonada por su papel en la cinta Viva Tepito. Así que de Viva Tepito, Jolot Fernández sería galardonada con distintos premios como mejor actriz. En el 87 ganaba el premio Victoria Fábregas y ese mismo año actuaba en la película Nocturno Amor que te vas. En aquel film retrataba la perfección de la belleza y una importante travesía por un México nocturno. Un relato de un amor frustrado y una canción de Pablo Milanés para ambientar las escenas claves de la cinta. Así que de aquella jovencita que se allanaba a la gloria en clásicos del cine de oro, como comedias, pasaría más adelante a ser dramas. No solamente en películas, como en Nocturno Amor, o en Juana Iris, o Tal Como Somos. Así que desde dramas como Yo No Creo en Los Hombres, telenovela del 91, donde hizo el papel de Honoria, se puede decir que siempre se mantuvo en el medio, en el medio artístico por generaciones y décadas. Así que era un rostro prácticamente conocido, y que se graduaría con Wicho en el premio mayor y Salud, Dinero y Amor. Ambas telenovelas, donde siempre se lució como la odiosa y villana. Cosa distinta en otroras tiempos, donde era siempre la sonriente jovencita. Sin embargo, en sus últimos días, la artritis, esa enfermedad del sistema inmune, hacía que le fallasen las articulaciones. Sufría intensos dolores e inflamaciones, rigidez y pérdidas de las funciones articulares. Y sus dedos se le ponían tesos. Una triste situación que la llevaría a apartarse, para siempre, del mundo que siempre le gustó. El mundo del espectáculo, en el cual deleitó a millones. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Eterni Videos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Recuerda, que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Leónor Yauzas Tostado Nacería un 3 de agosto de 1929, en Durango, México. En aquellos tiempos, eran momentos de una gran crisis económica mundial. Y por supuesto, que afectaba a México. Sobre todo, al igual que a Estados Unidos. Sin embargo, eso nunca impidió que la jovencita Leonor. Esa chica soñadora duranguense y bella. Soñara con ser una gran actriz. Yauzas Tostado Finalizando los 30 Un japonés, algo salvaje, otras veces algo loco. Había abandonado su natal Japón y vivía en México. El azaroso japonés, fundaría una escuela. Una escuela de actuación, en Reforma. Allí llegaría una jovencita Leonor, acusando sus clases. Se preparó bien a comienzos de los años 50. Y debutaría en 1952 con la obra de teatro de Edmundo Báez. Un alfilaire en los ojos. En el 53, debutaba en el cine en la película El Vagabundo junto a Germán Valdés. Fue una prolífica actriz que protagonizaba la película Ensayo de un Crimen de Luis Buñuel. Viva Tepito y en Los Fernández de Peralvillo. Donde alcanzaría un Ariel como mejor actriz de cine. Luego apareció en Las Poquianchis. Así que si su última telenovela sería Salud, Dinero y Amor. Secuela del Premio Mayor. Prácticamente sería una paradoja. Porque prácticamente vivía todo lo contrario. Su salud estaba en crisis. La artritis. Le provocaban dolores en las articulaciones. Y sobre todo continuos. En cuanto al amor. Tuvo una vida completamente hermética. Se conoce poco si tuvo hijos o si se casó. Prácticamente es nula. Y en cuanto a dinero. Se estima que tenía sus ahorros. De su larga trayectoria haciendo películas y telenovelas. Y es que precisamente estas últimas. Las telenovelas serían su fuerte. Novelas como El Ático del 73. En La Llena. Donde hizo el papel de la sacra. En Lágrimas de Amor. La Pasión de Isabela. Juana Iris. Como la Gudelia. Martín Garatusa. Como la Cleófas. Apareció también en Dulce Desafío. Haciendo el papel de la Gregoria. La Casa al Final de la Calle del 89. En Simplemente María al lado de Victoria Rufo. Se codeó. Haciendo uno de los papeles más recordados que haya hecho. También actuó como la Clementina. En una de esas novelas que no tuvo tanto éxito. De las pocas de Televisa. Día sin Luna. Clásico. De 1990. Yo no creo en los hombres del 91. Como La Honoria. La sonrisa del diablo del 92. Las secretas intenciones de aquel mismo año. Actuaría como la Emma. En volver a empezar del 94. También se le vio. En el premio mayor como Doña Anita López de Domínguez. La Madre de Huillo. La Amargada. Y Canzona Madre de Huillo. Y Odiosa. Lo mismo que repitió en las escuelas Salud, Dinero y Amor. Su triste final llegaría en el año 2003. Aquel 13 de febrero a las 2 de la mañana. Tenía 73 años en aquel momento. Y sus restos serían llevados a donde descansan hoy. Una gran actriz. Con una triste enfermedad crónica. Que la condenaría no solo a perder. Sus protagónicos en las telenovelas. Sino también que la llevaron a apartarse del medio. Y perecer. Tiempo después. Ella es Juanita. La Madre de Huillo Domínguez. Leonor Yauzas. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por referirnos. Y recuerda que cada día somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Suscríbete. 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 Suscríbete.